A 170 se elevó el número de campesinos desplazados por enfrentamientos en la zona rural de Pradera Valle el fin de semana pasado. Carlos Humberto Gutiérrez nos cuenta. En la casa campesina en el casco urbano de Pradera permanecen 70 familias de las veredas La Fría y San Isidro desplazadas por los combates que se están presentando en la zona. Más que todo lo hicimos por seguridad, la seguridad de la comunidad, de los niños, personas adultos mayores. Los campesinos dicen que esperan que el Estado a través de organismos humanitarios les ayuden para que cesen los enfrentamientos y puedan retornar a sus predios, pues desde el fin de semana la comunidad ha tenido que movilizarse. Uno no está acostumbrado a estas cosas prácticamente y uno siente temor. En el refugio los labriegos tienen que cocinar sus alimentos en ollas comunitarias y dormir en cochonetas que fueron entregadas por las autoridades locales. Entonces esperamos obviamente superar esta situación y nosotros poder hacer el retorno en total tranquilidad de las familias que se han desplazado del sector rural. La comunidad indígena de la zona también abandonó sus viviendas y permanece refugiada en un albergue temporal. El ejército informó que la situación en el sector está controlada. En el segundo sector está legislativo. En el segundo sector está controlada.